Actualmente yo estoy ahorrando para irme del Perú, y no porque Perú sea un mal país, o me hayan tratado mal, a mí me ha ido maravilla, pero la situación política no me da para seguir viviendo aquí. O sea, tú piensas que lo que estamos viviendo ahorita, ustedes lo han vivido, así comenzó... Así comenzó Venezuela. Así comenzó Venezuela y después salió Chávez. Después salió Chávez, o sea, Perú me parece que está como Venezuela en el 98, cuando se montó Chávez. O sea, estamos ahí. En el límite, en el borde. ¿Y qué pasaría si entra un gobierno socialista tipo Verónica Mendoza, Antávro Humala, el padre Arana? Adiós Perú, adiós democracia. ¿Sí? Se volvería un Perú socialista. ¿Tú ya lo has visto? Ya yo no lo he vivido. ¿Tú lo has vivido? El socialismo se ha vivido una vez. Como venezolana no pienso vivir dos socialistas. Si peruca en socialismo, yo me retiro. Espero que nos ayudes a convencer a los demás peruanos que todavía están ciegos del peligro que estamos corriendo. Ojalá. Muchas gracias. A la hora. Muchas gracias. Gracias. A la hora, a la hora. Gracias. Gracias. Gracias.